Pechugas de pollo al horno Pedimos en la tienda que nos las abran para hacer a la plancha Las salpimentamos bien Le ponemos ajo y perejil Y rallamos un tomate al cual le ponemos aceite de oliva Ponemos el tomate encima de todo lo anterior Y mezclamos bien Dejamos macerar una hora En la bandeja del horno hemos puesto un poco de aceite de oliva Champiñones, judías verdes, calabacín y ajo puerro Y por encima hemos echado un poco de caldo de carne Y hemos mezclado todo bien Por encima dispondremos las pechugas Las taparemos con papel de aluminio Y hornearemos a 200 grados 3 cuartos de hora Ya está hecho Se sirve bien calentito ¡Gracias! Si per adhesive ¿Si? Si Si ¿Si? Si